Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Hay disposición de sacar adelante el proyecto El Zapotillo, que no ha sido sencillo derivado del problema social que representa y lo que se tiene que destrabar. Así lo señaló el delegado de Programas Integrales de Desarrollo Social, Mauricio Hernández Núñez. Esto luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró ayer en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional que no se construiría ninguna presa más. Mientras que Mauricio Hernández señaló que siguen con las mesas de intervención en las instancias de los tres niveles, así como del gobierno y la participación de las comunidades. El secretario de Seguridad de León, Mario Bravo Arrona, informó que el operativo en Barranca de Venaderos se realizó por el delito de venta de droga. La Guardia Nacional no les informó sobre esta intervención en uno de los polígonos más conflictivos de la ciudad. Aunque el funcionario municipal aseguró que no es necesario que se les informe. El enfrentamiento duró más de cinco horas y dejó como saldo un fallecido, tres detenidos, entre ellos una mujer, presunta esposa del fallecido, y dos menores bajo resguardo del DIF, quienes se presumen son hijos del finado. El gobierno de Guanajuato se ha cumplido con los compromisos anticorrupción y en presentar avances a la Coparmex y Transparencia Mexicana. Aunque estos no son públicos y se podrán consultar hasta mediados de este 2020, el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojorquez, aseguró que el Estado no está entre los incumplidos. Y es que previo a las elecciones de 2018, la Confederación Patronal de la República invitó a los candidatos a firmar 11 compromisos anticorrupción, entre ellas la declaración del Gabinete 3 de 3. Diego Sino y Rodríguez Vallejo fue uno de los que firmó. La iniciativa en la que también está Transparencia Mexicana pretende dar a conocer un informe antes de la elección 2021. Consulta la información completa en nuestro portal, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y mañana por supuesto te traemos más información.